Los recuerdos más hermosos siempre tienen un lugar privilegiado en nuestra memoria. Su primera palabra, su primer día de clases, la primera bebida de la mañana. Tantos momentos inolvidables juntos que nos nutren día a día. Desde dejar volar nuestra imaginación hasta hacer nuestros sueños realidad. Muchos nuevos momentos vendrán y Pulp siempre estará ahí para acompañarte. Disfruta del delicioso sabor del nuevo Pulp Arándano Uva. Con vitaminas B6, B12 y un alto contenido de vitamina C. Todo el día Pulp. ¡Gracias!